NECESITA EL GOL ARGENTINA PERO TIENE NIGERIA Y A CORRER SE HA DICHO, HAY COMPAÑEROS POR EL MEDIO, PAMUSA TIENE HIGALO, PASE AL MEDIO PARA HIGALO, EN EL ÁREA, HIGALO TIRÓ, AFUERA, CASI CASI PARA EL CUADRO DE NIGERIA, ¿QUÉ PASÓ EN EL OTRO ESTADIO? VAMOS RAPIDITO David, PORQUE HUBO PENAL, BIEN Y AQUÍ ESTÁN VIENDO EL BAR, ¿QUÉ PASÓ? PORQUE HABÍA UNA POSIBLE MANO, SÍ DE ROJO, ¿QUÉ DICE EL ÁRBITO? LO ESTÁN LLAMANDO, CABECEO ROJO Y LA PELOTA LE PEGA EN LA MANO, QUIEREN PENALOS DE NIGERIA, ASÍ QUE EMPATÓ ISLANDIA Y SE METE EN CARRERA SI METE EN EL GOL, ESTÁN DICIENDO LA CAQUIR, SE QUEDA, SE QUEDA QUE UNA JUADA AHÍ, VEREMOS QUE DICE EL BAR HOY, LA VA A INVESTIGAR LA VA A VEL ÁRBITRO, AHÍ LLAMADA AL BAR, QUÉ NERVIOSISMO, INSISTO, NO LE HABLE AL TELEVISOR, EL NO LE VA RESPONDER, TÓMENSE SU TE DE TILO, ESPERE QUE EL ÁRBITRO DE LA INDICACÓN. CABECEA ROJO, LE DA MAL AL BALÓN Y DESPUÉS GOLPEA LA MANO Y GALO RECLAMÓ DE UNA VEZ. PARA MÍ NO HAY PENAL. DICE QUE NO PENALTY, NO PENALTY. TE VOY A EXPLICAR POR QUÉ, PARA MÍ NO HAY PENAL. NO FAVAL, NO PENALTY. NO PENALTY. LE PEGA PRIMERA LA CABEZA. ES COMO LA DE PEPE. ES COMO LA DE PEPE. ES COMO LA DE PEPE. EL NO PENALTY.